Bienvenidos al videotutorial de New Dawn, un 4x espacial de Artipia Games. Vamos a empezar por el setup y la explicación de los componentes básicos. Montamos el tablero, el tablero tiene dos caras y vamos a utilizar la cara con todas las funciones. La cara anterior del tablero es una cara para un modo muy básico de juego, que creo personalmente que no explota todas las posibilidades del juego, sin ser muy complicado. Así que voy a explicar todo el conjunto del juego con todas las posibilidades. Bien, cada jugador recibe su raza, o ya sea aleatoriamente o por elección, como cada jugador, como el grupo prefiera. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una partida a dos jugadores para explicar un par de turnos y para que veáis cómo funciona el sistema. Cada jugador recibe su ojo de raza, cada raza tiene un tipo de poder, por ejemplo, esta añade más uno al total cuando atacas, básicamente, cuando tomas el control de una facility, una zona. Y los ceutis estos, por ejemplo, durante el setup del juego, ponen una base adicional en la alianza, que la carta de la alianza es esta, es de donde empiezan todos los jugadores. Cada jugador al inicio, además de recibir su cartón de raza, su mazo de tecnologías correspondiente, aquí también los GAR, y estos marcadores, que son las bases, y se colocarán en las tres zonas, la científica, la militar y la económica. Luego, una vez hayan puesto esto, los jugadores colocarán una de sus cuarteles generales móviles, MHQ, nos referiremos en el juego, y los colocaremos en la alianza. Además de que podrán elegir cualquier tipo de base económica, militar o científica, por ejemplo, vamos a coger económica. Pues venga, y aquí, venga, también hay, y en los GAR también vamos a coger económica, humilidad. Y las colocaremos aquí, en la alianza. Esto ya no se moverá, generalmente, a no ser con alguna excepción, durante el transcurso de la base. La carta de base de alianza se pone en la cuadrícula, siempre en la cuadrícula 3-3. Además, los jugadores recibirán unas cartas de ayuda, que te explican las zonas del mapa, del tablero, zona de guerra, zona de comercio, zona de paz y zona de supernova. Y otra cartón, que explica las rondas del juego y las acciones posibles, que ahora entraremos en esa explicación. El mapa, como podéis ver, tiene su zona de guerra, que se engloba estas dos secciones. La zona de comercio, es esta L de aquí. La zona de supernova, esta otra L de aquí. Y la zona T-PAX, que es el verde de aquí. Dependiendo del número de jugadores, vamos a tener una serie de embajadores. Los embajadores son el número de jugadores más 3. En este caso, como hemos hecho una partida de 2, pues son 2 jugadores más 3 embajadores. Pues son 5 embajadores. Cada uno va colocado en esta zona de aquí. El tablero. La señalo un poquito más. Ahí. Si fueran 4 jugadores, pues se pondrían 2 embajadores más 7. Depende del número de jugadores. Y cada embajador tiene una función. Por ejemplo, este, cuando lo utilizamos, tiramos un dado blanco y depende del resultado, tendremos 1, 2 o 3 recursos. Los embajadores son bastante útiles. Digamos que, en cierto sentido, son una especie de roles al estilo Puerto Rico. Pero no, no son exactamente así. No nos vayamos a liar. Bien, continuamos con el setu. Las facilities. Las facilities son las zonas del espacio donde vamos explorando y donde vamos a meter nuestras bases. Las facilities las hay de 4 tipos. Económicas, las amarillas. Azules, las científicas. Rojas, las militares. Y hostiles, las moradas. Vamos a coger una de ejemplo, para que veáis. Esta es una hostil, ¿vale? Ahora procederemos a explicar las facilities. A la hora del setu hay que tener en cuenta una cosa. Las facilities vienen... Aquí veremos que hay A, veis que hay un hexágono con una A, ¿no? Y hay otras que tienen un hexágono con una B. Las A son las que se ponen encima. Las primeras, las que se van a jugar la ronda de juego. 1 y 2, las A. Y luego las B, que yo en particular las pongo así, para tener facilidad de luego cambiarlas. Las B se van a jugar durante las rondas. A partir de las rondas 3, 4 y 5 se quitarían las A. Se quitarían fuera del mazo, se retirarían del juego. Y jugaríamos con el mazo D. Las B las barajaríamos y las colocaríamos boca abajo. Para ahorrar espacio en el tablero, pues las colocamos así. El espacio para los dados, marcador de turnos y marcador de rondas. Bien, colocamos nuestras fichas cerca del tablero para tener acceso a ellas cómodamente. Ponemos el mazo de ayuda a la alianza con 3 cartas. Y luego aparte, pues hay que coger de este mazo, las naranjas y las verdes, barajarlo. Se desbarajaría. Y aleatoriamente cogemos dos de este, dos del verde y dos del naranja. Vamos a coger del naranja esta, por ejemplo. Y esta, por ejemplo. Y del verde, vamos a coger esta y esta. Bueno, pues ya está. Una vez hayamos elegido, hay otras que nos dan otras posibilidades. Por ejemplo, esta de recursos o esta de puntos de victoria. Vamos a coger la de puntos en vez de la de esta. Parecerá más sencillo de explicar con esto. Una vez esto, pues lo guardamos en la caja, pues ya no nos hace falta. Cuando tenemos las cuatro elegidas, ponemos naranja en cada extremo del tablero, en cada lado, ponemos cuatro. O sea, ponemos una. Una, por ejemplo, otra aquí. Por ejemplo, esta la vamos a poner aquí. Y esta la vamos a poner aquí. De modo que cada una esté en un extremo del tablero. Una, otra. Esto es muy importante. Tres y cuatro. Con estas orientaciones. Bien. Cogemos, barajamos el mazo de las estaciones espaciales y elegimos una o dos. Depende de lo que el grupo decida. No más de tres. Es lo que te indica el reglamento. Pues vamos a coger una, esta misma. Vale. Cogemos esta. Vale. Y la colocaremos en el tablero tirando los dados. Tirando un dado blanco y un dado negro. Vale. Por ejemplo, seis y uno. Pues nos vamos al seis negro, que están marcados aquí. Tres, cuatro, cinco, seis. La última columna. Y el uno blanco. Ha salido un uno blanco, que es esta. Que está marcada. Fila uno. Entonces colocaremos la estación espacial aquí. Bien. Hay que indicar también otra cosa importante. Que es que el tablero se gestiona, depende del número de jugadores. ¿Vale? Fijaos que aquí hay dos jugadores, tres jugadores y cuatro jugadores no hay. Cuatro jugadores es todo el tablero. Se utiliza todo el tablero. Para dos jugadores, en este caso, se va a utilizar el color naranja que está marcado con unas líneas discontinuas naranjas y azules. Que a lo mejor no las podéis observar. Vamos a ponerlas aquí. Así. ¿Veis? Naranjita. Bueno, pues, las naranjas, 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 hasta que llegue aquí. O sea, que esto aquí no valdría. Digamos que lo ponemos aquí y ya está. Pero vamos, que en el setup básico, la tirada de dados, si no es válida, se colocaría una estación espacial, pues, tirando otra vez los dados. ¿Vale? Bueno, pues, vemos que para dos jugadores el mapa llegaría hasta aquí y hasta aquí. O sea, no utilizaríamos esta sección de aquí y esta sección de aquí. Y para tres jugadores es hasta aquí, lo cual no utilizaríamos esta de aquí. Y para cuatro jugadores, todo el mapa. Dos jugadores, este cuadrado de aquí. Tres jugadores, este de aquí. Y cuatro jugadores, todo el mapa. Por último, antes de empezar, colocamos los dados en su sección y el mazo de eventos, que al principio de cada ronda se va a levantar un evento. Y este es el setup básico del juego. Bien, antes de proceder a empezar un turno, vamos a explicar un par de cosas, como son los diferentes tokens marcadores, punto de victoria, dado verde y redroll. Dineros y los espacios en las hojas de raza, aquí hay dos espacios, donde van los componentes. Bien, los componentes tenemos de tres tipos. Dado verde, que podremos gastar el token para añadir un dado verde a nuestras tiradas. Redroll o tirar de nuevo, que podremos gastar para, tras una tirada, repetir un dado. Y el de más dos, que añadiremos un más dos a cualquiera de nuestras tiradas. Y luego están los marcadores de punto de victoria. Estos componentes, o sea, estos tokens, van a ir aquí, en nuestras hojas de raza. Y si las tenemos llenas, no podremos poner más, pero sí podremos sustituir. Por ejemplo, si tenemos dos verdes y queremos uno de más dos, quitamos uno verde y ponemos uno de más dos. Es importante señalar que los tokens se usan generalmente antes de las tiradas. Evidentemente, el de retirar un dado, pues no, se utiliza después de la tirada. Pero el de más dos y el de dado verde, hay que señalar su uso antes de una tirada si se quiere utilizar. Bien, ahora vamos a explicar antes del turno una facility, una zona. Vamos a coger esta misma, una militar. Bien, las zonas tienen aquí el tipo, que es militar, M. El hexágono de en qué ronda se utiliza. Estas se usan en la ronda A. El precio de colonizar una base, uno de dinero, amarillo. En este caso, esta da tres de beneficio, máximo tres, porque tiene una habilidad que es ganar uno rojo por cada no adyacente militar, facility, cada zona no adyacente militar, controlada por oponentes. Entonces, como máximo te va a dar esta carta como máximo en total tres. Y estos son los puntos de victoria que vas a obtener al final de la partida si controlas la zona con una base, las redes PIA satélite. Aquí está la flecha de orientación, que ahora veremos para qué sirve. Bien, pues vamos a proceder a hacer un turno. Antes de proceder, vamos a rellenar aquí en nuestra estación espacial. La estación espacial, la estación espacial es común, no es de nadie, pero tiene unas condiciones que hay que seguir. En este caso, añadir cuatro marcadores de dado verde en esta carta y cada vez que un jugador explora una zona, facility, en una región adyacente a esta estación espacial, él coge un marcador verde de esta carta. Pues añadimos los cuatro de aquí y si coloca, en este caso, una base aquí, aquí. No, cada vez que explora, ¿no? Cada vez que explora, pues si explora aquí, aquí o aquí, se lleva un marcador verde. Bien, vamos a proceder a hacer un turno. Empezaremos. Las rondas del turno, vamos a ver a qué ronda de producción. Empezamos con la fase 1, producción. Robar cartas de facility, explorar una facility, comprar una tecnología, mover un cuartel general, acciones, que son tres, y ayudar a la alianza. Bien, vamos a empezar por producción. Pues por cada jugador, primero se decide quién es el jugador inicial. Vamos a hacer que el inicial sea el rojo. Se decide aleatoriamente una tirada de dados o como los jugadores deseen. En este caso, vamos a empezar con el rojo. Bueno, producción. Pues en producción elegimos cualquier recurso y nos lo llevamos. Uno cualquiera, el que queramos. Rojo, amarillo, azul. Bueno, pues vamos a elegir un amarillo. Y el azul, pasaría al jugador azul. Y el jugador azul, pues va a elegir también un amarillo. Pues, un amarillo para cada uno. Y nos vamos a poner nuestra fichita, un amarillo. Y un amarillo. Bien, ya hemos hecho la fase de producción, que es elegir un recurso. Una vez que todos los jugadores hayan hecho la fase de producción, pasamos a robar cartas de facility. Empezando por el jugador inicial, el jugador inicial elegirá de cualquiera de los mazos y robará tantas cartas hasta completar su mano. Que el total de la mano son cuatro cartas. Pues podemos elegir una hostil, una militar, vamos a coger una de cada. Una científica y, por ejemplo, una económica. Ya está. Y el jugador rojo ya ha robado su facility. Las vamos a poner aquí. Las pone boca abajo. Son secretas, las manos secretas. El jugador verde va a robar también cuatro. Pues va a coger, por ejemplo, dos económicas, una científica y una militar. Bien. Las ponemos aquí. Ya hemos pasado la fase de robar cartas de facility. Bien. Vamos a la fase de explorar facility. Por orden de turno, cada jugador elegirá una de sus facilities y la pondrá en el tablero adyacente. Esto es muy importante. Adyacente a uno de sus cuarteles generales o adyacente a la base de la alianza. Bien. Al ser el primer turno, los cuarteles generales y la base de la alianza están en el mismo sitio. O sea, la adyacencia es esta. Todo lo que hay alrededor. Diagonal o ortogonal. Ortogonalmente y diagonalmente. Todo es la adyacencia. Bueno, pues elegiremos una carta. Vamos eligiendo, dependiendo de cada carta lo que haga. Bien. Vamos a elegir... Esta. Vamos a elegir esta. Bien. Y vamos a explorarla aquí mismo, en este sector. Bien. Colocamos la carta. Da igual, ahora mismo el tema de la orientación no lo vamos a mirar hasta que no llegue el momento. Y seguimos las instrucciones de la carta. Colocamos y seguimos las instrucciones. Descarta una carta Facility de tu mano para obtener tanto dinero, amarillo, igual al coste de la base. Pues bueno, vamos a elegir, por ejemplo, esta. Esta. O esta. Esta nos va a dar dos. Pues la descartamos. Descartamos la carta. Bien. La ponemos por aquí. Bien. La descartamos. Y nos llevamos dos de dinero. Pues uno y dos. Como tenemos tres, pues... Vamos a coger este de aquí. Bien. Y ya el jugador uno ha hecho la acción de exploración. Que simplemente consiste en coger una carta de la mano y colocarla en el tablero a una zona. Adyacente a uno de nuestros cuarteles generales. O a la base de la alianza. Bueno, debo hacer un pequeño inciso. Que creo que... Que... Es importante también decir que se puede explorar a una zona adyacente a otra zona explorada. A otra Facility. Por ejemplo. El segundo jugador ya podría explorar aquí. Además de aquí y aquí. Porque ya hay una zona explorada. Pues puede explorar a partir de aquí. Si quiere puede explorar todo esto de aquí. Ya hay una zona explorada. Puede poner una zona aquí. O aquí. O aquí. Vamos a coger al jugador. Vamos a ver qué cartas tiene el segundo jugador. Vamos a coger esta. ¿Vale? Esta Facility. El templo del único. Nos da la habilidad de poder establecer una base directamente. Que es muy bueno. Bien. Pues lo colocamos aquí. Un poquito más para abajo. Vamos a elegir abajo. La elección es nuestra como queramos. Lo mismo podríamos ponerlo aquí. Si queremos. Lo colocamos aquí. O aquí. Venga. Aquí mismo. No voy a marear más. Y seguimos las instrucciones de la carta. Tú puedes establecer una base en esta Facility. ¿Vale? Sí. Lo podemos hacer. Pero hay que pagar los requerimientos. Los requerimientos son una moneda. ¿Tenemos una moneda? Sí. Porque antes hemos cobrado una moneda. Establecemos una base del tipo. Del tipo apropiado. De esa Facility. Y en este caso. La base nos dice que es económica. Pues directamente. Pagamos al banco. Pero porque. Nos lo dice la carta. Nos dice que la habilidad es esa. Bien. Me voy a adelantar un poco. Pero es por referencia a esta carta. Al colocar una base. Normalmente. Tendríamos derecho a girar la carta. En el sentido que queramos. Y a donde marque la flecha. Nos llevaríamos los beneficios adecuados. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios son. Este. 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 Y este. En este caso. Esta base. No tiene ningún beneficio. El único beneficio. Es que al final de la partida. Nos va a dar un punto de victoria. Bien. Pero nos estamos adelantando un poco. Nos hemos adelantado porque. La habilidad de esa Facility. Nos hacía poner una base directamente. Bien. Una vez terminado la. La fase de. De explorar. Explorar la Facility. Vendría la fase de comprar una tecnología. Pero. Pero antes de eso. Voy a explicar las zonas del tablero. La de guerra. La económica. La de paz. Y la zona de. Supernovas. Zona de guerra. La zona de guerra. Cuando. Intentemos conquistar. Cualquier. O Facility. Que esté en esta zona. Que sea de. Hostil. O de otro jugador. Vamos a tirar un dado amarillo más. A nuestras tiradas. ¿Vale? Aquí. Zona económica. Cuando coloquemos. Cuando exploremos. Cuando exploremos. Una Facility. En. Aquí. 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 O aquí. En el momento de colocar la Facility. Nos vamos a llevar un recurso de lo que queramos. Zona de paz. En la zona de paz. Que es esta. No pueden entrar los cuarteles generales. De ningún jugador. O sea. Estamos hablando de esto. Esto no podríamos moverlo aquí. Vale. Y la zona. De supernovas. ¿Vale? Es que no. En las Facilities que coloquemos aquí. No podemos establecer bases. ¿Vale? Esas son las zonas de. Del tablero. Procedemos ahora. A explicar. La fase de tecnologías. La fase de tecnologías. Tan sencilla. Cada jugador. Coge su. Baraja. Y. En la ronda 1 y 2. Solo va a poder comprar. Las tecnologías marcadas. Como A. Las tecnologías marcadas. Como B. No puede. Este es el coste. En azul. En este caso. Una moneda azul. Que no tenemos. En este momento. No tenemos monedas azules. Y. Aquí lo que hace. La carta. Después de. Una toma de control. Con éxito. En una Facility. Con un. Con una diferencia. De 4 o más. Supongo que es en el resultado. De la tirada. Ganas un. O. Ganas un. Un recurso. A tu elección. Una vez utilizadas. Las tecnologías. Una vez compradas. Van. Aquí. Hay 5 espacios. De tecnología. Las tecnologías. Son de un uso. Solo se usan. Una vez por ronda. Y cuando. Y cuando. Cuando la usas. Le das la vuelta. Boca abajo. Y una vez la utilizas. Cuando termina. La ronda completa. La reseteas. Y la vuelves. A tener disponible. Para la siguiente ronda. Bien. No vamos a comprar tecnología. Porque. La mayoría de las tecnologías. Recordemos. Que solo podemos comprar. En las rondas 1 y 2. Las de A. En las rondas 3. A partir de las rondas 3. Podemos comprar cualquiera. Tanto las de A. Como las de B. Nos piden casi todo azul. Es bueno. Quizás. En el turno 1. Empezar con alguna moneda azul. O. O intentar conseguir. Algún tipo de recurso azul. Bien. En este caso. Los Ceutis. Pues también lo mismo. Tienen casi. Como podéis observar. La mayoría son azules. Esta por ejemplo. Esta pediría un azul. Y uno cualquiera. Son tecnologías. Ya un poco más que. La fase B. Bien. Ya hemos pasado. La fase de. Tecnología. Ahora pasamos. La fase de mover. Un MH. Con un cuartel general. ¿Vale? Pues. Los cuarteles generales. Son como. Digamos. Naves espaciales. De guerra. Bien. Y se puede mover. A cualquier sitio del tablero. Donde haya una facility. O sea. Por ejemplo. Si hubiera una facility. Aquí. Pues. Podríamos hacer. Plop. Y mueve mi nave de guerra. Bien. Pues. Empezando por el jugador rojo. Pues mueve aquí. Y el. Ahora. Iría el jugador verde. Que podría mover aquí. Para intentar. Pelear por esta facility. O. Aquí. Para proteger la base. Que ya tiene establecida. ¿Vale? Bueno. Ya depende. Cada jugador. Lo que quiera hacer. Vamos a hacerlo así. En un principio. Hay que señalar que. A la hora. Tanto de atacar. Como defender. La. Si tienes la facility. El cuarto general. En un. Encima de una facility. Te va a proporcionar un dado amarillo. Los dados amarillos. Son mejores. Porque. No tienen unos. Tienen. Dos caras de. Seis. Como podéis ver. Una. Esta. Y estas dos caras de seis. Dos. Son bastante mejores. En vez de dos uno. Tienen dos seis. Y. Y los dados blancos. No. Los dados blancos. Tienen uno. Son dados normales. Y los dados verdes. Son un poquito peores. Tienen. Uno. Dos. Tres. ¿Veis? Y el dado bueno. Pues son los rojos. Los rojos. Tienen seis. Cinco. Seis. Cinco. Cinco. Los dados rojos. Son los buenos. Los dados rojos. Solo lo van a proporcionar. Normalmente. El embajador. El embajador. Joder. Este de aquí. Pero bueno. Ahora lo veremos. También es importante señalar que los cuarteles generales proporcionan asistencia a lo que haya en su área de influencia, que es esta. ¿Vale? Si tú colocas una base aquí o tu otro jugador coloca una facilita aquí cualquiera, digamos que coloca aquí una, pues tú puedes intentar si tiene otro jugador aquí una base. Y tú quieres conquistarla, pues podrías tirar con un dado blanco. Bueno, ahora el combate lo podremos tirar. Si fuera de aquí a aquí con un dado blanco. Ahora, si estuvieras aquí, tirarías un dado amarillo. Amarillo mejor. Vale. Ahora procederemos. Bien, una vez movido nuestros cuarteles generales, pasamos directamente a la fase de acciones. Acciones. Por orden de turno, cada jugador hace una acción. ¿Cuáles son las acciones disponibles? Las acciones disponibles son cinco, que podemos hacer en cualquier orden y en cualquier número de veces hasta completar las tres. Por ejemplo, tomar un recurso. Pues tomamos un recurso cualquiera. Establecer una base. Establecemos una base, pues depende de la facilita que tengamos. Aquí, por ejemplo, el jugador rojo podría establecer una base económica. ¿Cómo se establece una base? Pagando el dinero. Punto. No la conquista ni nada. Simplemente, si tú tienes tu cuartel general encima o al lado, estableces una base. Si tuvieras, digamos que has explorado aquí, por lo que sea, no tienes el cuartel general adyacente. No puedes establecer una base. Pero, si lo tienes aquí, como lo hemos puesto antes, puedes comprar con dos de dinero y establecer una base. Tomar el control. La toma de control es para establecer una base en una facilita que esté controlada por otro jugador o que sea hostil. ¿Cuáles son las facilitas hostiles? Las moradas. Las moradas no podemos comprar una base. Como podéis ver, este no tiene el simbolito de dinero. Tiene el simbolito de una base. Pues para poner una base hay que conquistar la zona. ¿Vale? Y para conquistarla, o imaginamos que está aquí, pues tendríamos que atacar desde aquí o desde aquí. O así. Y ya haríamos las tiradas pertinentes que nos vamos a explicar ahora mismo. Lo explicaremos un poco más adelante. Siguiente acción. Usa un embajador. Pues eliges un embajador que esté disponible y que no haya sido utilizado. Y lo colocas en una facilita y que tú quieras y lo utilizas. Por ejemplo, la embajadora Avelin. Avelin dice que tiras un dado blanco y pillamos un recurso. Depende del resultado. Uno o dos otros recursos que nosotros elijamos. Pues cogemos la embajadora, la colocamos aquí mismo, por ejemplo, y tiraríamos el dado blanco. Un dado blanco. Tres. Pues nos llevaríamos dos recursos. A lección. Señalamos que no es posible que haya más de dos embajadores en cada facility. Una vez hay dos embajadores, no podemos colocar a otros embajadores en la misma facility. Tendríamos que buscar otra facility que estuviera despejada de embajadores. Y este embajador ya no lo podemos utilizar hasta que pase la siguiente ronda. Siguiente opción disponible. La siguiente opción es comprar un cuartel general y mover todos. ¿Dónde están los cuarteles generales? Aquí tenemos cuarteles generales disponibles. Tres de dinero. Perdón, tres militares y dos de dinero. En este caso no tenemos al principio. Los ceutis, pues sí tienen cuarteles generales disponibles. O sea, les cuesta dinero, pero ya tienen uno más puesto por su habilidad de raza. Los cuarteles generales entre sí, ¿vale? Se dan apoyo. Digamos que si yo quiero conquistar aquí, pues tengo el apoyo de todos los cuarteles generales que estén aquí. En este caso, si este jugador no hubiera movido aquí, pues tendría dos dados blancos para tirar contra un dado amarillo, que es la tirada normal de defensa. Por cada base que esté. Bueno, si hubiera aquí una base. Si aquí, si esto hubiera una base enemiga, pues tendríamos dos cuarteles generales atacando aquí. Me darían dos dados blancos. ¿Ok? Bueno. No es el caso. Digamos que compramos un cuartel general. Pues digamos que tengo el dinero y lo puedo comprar. Pues lo compro y lo coloco o en una de mis facilities o en la alianza. ¿Vale? Y luego muevo todos los demás. ¿Vale? Por ejemplo, podría hacer así. Colocar este y mover este aquí o aquí. ¿Bien? Y esas son las acciones disponibles. Vamos a hacer una acción con cada jugador. Empezando por el rojo. El rojo, pues, va a querer colocar aquí una base. ¿Cuánto vale? ¿Dos de dinero? Pues, vamos a tres, pagamos. Y es una base económica. ¿Bien? Nos cuesta dos. Bien. Ahora mismo, al colocar una base, vuelvo a repetir lo de la orientación. La orientación es muy importante. Vemos las flechas que hay aquí. Hay dos flechas, ¿no? Podemos orientar la carta como queramos. Donde queramos. Depende de los beneficios que nos queramos llevar. Los beneficios. Pues, por ejemplo, aquí si gastamos dos de dinero, nos llevamos un token de punto de victoria. Que ya es nuestro. Aquí, en este caso, nos llevaríamos un token de dado verde. En este caso, nos dice que las bases orientadas hacia este beneficio obtienen un más dos de defensa. Y en este es que nos llevamos un dado de repetir, o sea, un token de repetir una tira de dado, ¿no? Uno de los dados de nuestra tirada. Pues, vamos a elegir, por ejemplo, el más dos de defensa. Aquí. Y el token de tirar la tirada. Pues, cogemos el token. Vemos aquí. Que nos da este de aquí. Y este beneficio de aquí. ¿Vale? Pues, cogemos este token. Y lo colocamos aquí. Bien. Ya hemos hecho una acción. Ahora iría el segundo jugador. El segundo jugador puede elegir cualquiera de las cinco acciones. Vamos a elegir usar un embajador, por ejemplo. Vamos a usar un embajador. Este, por ejemplo, nos dice que puedo comprar una tecnología pagando uno menos. Pues, vamos a coger el embajador. No tiene coste este embajador. Hay otros embajadores que sí tienen coste. Este, por ejemplo, tiene uno militar de coste. Pero este no. B, V, no sé cuánto. Cogemos un marcador y lo colocamos, pues, donde queramos. O aquí, o aquí. Aquí mismo. Vamos aquí y compramos una tecnología a uno menos de coste. Entonces, vamos al mazo. Elegimos una tecnología a. Por ejemplo, esta tecnología. Uno. Que nos da una moneda cada vez que la giramos. Que la utilizamos. Pues, la colocamos aquí. Cuesta uno. Menos uno del embajador. Cero. Coste cero. Pues, ya tenemos una tecnología. Bien. Una vez hemos hecho una acción cada jugador. Pasamos a la segunda acción. La segunda acción. Pues, el jugador rojo. Va a elegir. Obtener un recurso. O usar un embajador. Vamos a utilizar un embajador que en este caso es más goloso. Va a utilizar el embajador que le da varios recursos. En este caso, en mejoración. Pues, coge el embajador. Lo coloca aquí. Tira un dado blanco. Y un cuatro. Un cuatro. Pues, vamos a la carta del embajador. Y nos dice que en cuatro es dos recursos. Pues, vamos a coger uno rojo y uno azul. Uno rojo y uno azul. Lo colocamos en nuestra hoja. Vamos viendo que el turno es sencillote. Procedemos al turno del jugador verde. El jugador verde, como va a intentar tomar el control. Vamos a hacer un ejemplo de toma de control. Va a intentar tomar el control de esta base del jugador rojo. Ahora vamos a ver cómo es el combate. Un combate contra una base. Bien. Tal como íbamos diciendo, vamos a proceder a un combate. A un que nos da la acción de toma de control. La acción de toma de control la tenemos que hacer sobre una base establecida en una facility de otro jugador. O sobre una zona hostil. Vamos a poner que tengamos aquí una zona hostil. Vamos a hacerlo directamente sobre la zona hostil. Pues, en este caso, tendremos que tirar una serie de dados. Los dados son los siguientes. Si utilizamos, tenemos que tener un cuartel general en rango de ataque. O sea, a uno de distancia, como mucho. Y por cada cuartel general vamos a tirar un dado blanco. Si el cuartel general estuviera aquí, tiraríamos un dado amarillo. ¿Qué es lo que tendríamos que sacar? La suma del valor de base con los puntos de victoria. En este caso, tres. Bueno, pues, aquí tiraríamos directamente a esta dificultad con un dado blanco. Tendríamos que sacar un tres. En este momento es cuando decidimos si gastamos un token verde que nos daría acceso a un dado verde. O dos tokens verdes. Lo que queramos. O de los que dispongamos. O token de más dos a la tirada. Si tenemos un más dos directamente, pues ya con un uno la base sería nuestra. Aquí, esa sería la dificultad. Bien. Esta facility solo se puede establecer una base de esta manera, conquistándola. ¿Vale? No podemos comprar porque no hay dinero. Ahí conquistándola. Bien. Ahora vamos a ver cómo se pelea contra una... Cómo tomamos el control de una base de otro jugador. Bien. Pues tenemos que tirar. El jugador atacante declara siempre primero. Declara los dados que va a tirar y los tokens que va a usar. En este caso tiraría un dado blanco. Y el jugador amarillo coloca tantos dados como uno por cada base. Por cada... Uno por una base colocada aquí. Tiran dados amarillos. Y el cuartel general, como le apoya, le da un dado blanco. ¿Vale? Y esta sería la tirada. Claro. En este caso la ventaja es clara para el jugador rojo. Y así. Perdón. 6 y 3, 9. Y claro, imposible. 3. No sería... No tendría éxito la toma de control. Hay que señalar que lo único que pierde... Lo único que pierde el jugador atacante es esa acción. No pierde nada más. Si hubiera tenido éxito a la toma de control, colocaría una base del tipo indicado. Digamos que en esta zona actual tiene éxito. Pues colocaría una base, en este caso económica, de su tablero y giraría para obtener los beneficios. Aquí, aquí, o aquí, o como... Según quisiera. ¿Vale? Bien, así es el combate. El combate es muy sencillo. No tiene más misterio. Como segunda acción, bueno, bien, pasaríamos a una tercera acción. Pasaríamos aquí. Podríamos hacer... Establecer una base, pero como ya está todo pillado, o obtener un recurso. Bien, vamos a hacer una aclaración sobre obtener un recurso. No es lo mismo que producción. Al principio he dicho que en producción, ¿vale? Se coge y se toma un recurso cualquiera. Eso es un error por mi parte. En producción cogemos tantos recursos, dependiendo de los que tengamos. En este caso, uno amarillo y uno rojo. Y en este caso, pues serían dos amarillos. ¿Vale? Sin embargo, en obtener un recurso como acción, sí cogemos un recurso a nuestra elección, sea rojo, amarillo o azul, el que queramos. Pero en producción, producimos lo que nuestras bases produzcan. Perdonad la errata. La he corregido en este momento. Bien, una vez explicado, aclarado este paso, pasaríamos, terminaríamos la tercera acción, fuese cual fuese. Cogeríamos recursos, por ejemplo. Uno rojo y uno amarillo. El jugador cogería... El azul cogería... Perdón, el jugador rojo, uno rojo. Y el jugador verde cogería una moneda. Cogerían toda la acción de coger recursos. ¿Vale? Porque en realidad los embajadores compensan más, claro, evidentemente. Este, por ejemplo, establece una base directamente pagando una moneda menos. Este embajador toma de recursos de la facility que él produzca. Por ejemplo, si hubiéramos puesto el embajador aquí, pues nos hubiéramos llevado dos monedas en vez de una. O sea, que a los embajadores siempre es muy importante hacer uso de ellos porque nos dan unos beneficios muy buenos. Bien, una vez terminado el turno, en el tercer turno de acciones procedemos, si queremos, a utilizar alguna tecnología. Pero vamos, que las tecnologías las podemos utilizar en cualquier momento de nuestro turno. Por ejemplo, ahora mismo, antes de terminar el turno, pues yo hago así. Giro la tecnología y me llevo una moneda. Por ejemplo, los espacios de tecnología son finitos. Una vez puesta una tecnología no se puede utilizar. Y las tecnologías siempre se ponen de izquierda a derecha. Al final de la partida, si tenemos rellenos, si tenemos rellenados todos los espacios, pues nos darían más puntos de victoria. Hasta cuatro puntos de victoria en este caso. ¿Vale? Bien. Procedemos con el siguiente paso de la fase. Ayuda a la alianza. Bien, en ayuda a la alianza tenemos aquí tres posibilidades, tres cartas. Son tres cruceros de batalla. Por ejemplo, podemos comprar cualquiera de estos tres. Y estos cruceros nos ofrecerán un punto de victoria al final de la partida. Es importante ir comprando alguno de vez en cuando. Porque solo vamos a, como norma general, solo vamos a tener disponible, pues como el juego son cinco rondas, pues cinco compras. Salvo excepciones. ¿Vale? Pues, por ejemplo, este mismo, pues yo digo, quiero comprar este. Pues este vale seis cualquiera. Y nos da al final de la partida tres recursos. Es el Nagia 2. Bueno, si tenemos los recursos disponibles, pues podemos. Generalmente son caretes, como mínimo de tres, como los más pequeños, de tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Aquí te dice el coste de los recursos. Una vez un jugador compra uno, pues me llevo este. ¿Vale? Pues inmediatamente del mazo de recursos. ¿Eh? Ha avanzado otro. Bien, me acabo de dar cuenta. Y perdonad, pero he tenido otro error importante. ¿Vale? Al principio de la fase de la ronda, al principio del todo antes de la producción, hay que levantar un evento y que funcione para todas las rondas. Por ejemplo, al final de esta ronda repite el paso de ayudar a la alianza. O sea que se podrían hacer dos compras de si se dispusiera de dinero, cada jugador, pues compraría otra nueva nave. Pero esta carta, esta carta que son los eventos, se hacen siempre al principio, antes de la fase de producción. Antes de producción. Y perdonad las ratas. Son fallos del directo. Pero antes de la producción van eventos. ¿Vale? ¿Por qué no te he señalado la carta? Os preguntaréis. Porque es una meta extra del Key Starter. ¿Vale? Entonces estas cartadas metieron como extra. Y no vienen en el... Es como una mini ampliación chiquitita. Y bueno, me parece bastante acertada. Porque dan cosas bastante interesantes. Recursos. Generan menos costa a tecnología, etc. Son eventos que van pasando. Algunos son buenos. Y hay algunos que otros que tampoco es muy chunguillo. Y básicamente así se juega en New Dawn. Te vas expandiendo. Puedes ir explorando por zonas. En fin. Al final de la partida, pues es punto de victoria y poco más. Espero que disculpéis las erratas. Y espero que os sirva el vídeo de ayuda. Si necesitáis, si tenéis alguna pregunta. Pues directamente enviarme un privadete. Y trataré de explicaros alguna duda que tengáis. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo vídeo.